Bueno, en realidad el viernes, creo que les debe haber llegado un mail, vamos a hacer una conferencia de prensa allí en la Junta Departamental, vamos a pedir un informe interno a los abogados de la Junta, a ver qué opinan al respecto, y después una gran movida con respecto a la gente, que ya convocamos a usted, vecina, vecino, ¿le parece que su hija no tiene que tener las mismas oportunidades que tienen cuatro personas en la Junta Departamental? ¿Usted no quiere ganar 30.000 pesos? Bueno, vaya, que es que sea la Junta, vaya para la Junta y dígale a Montaño, y dígale a todo el partido nacional, y espero que en esta no se sume al partido colorado, dígale que su hija también precisa laburar en un momento donde la curtiembre está tecleando, lamentablemente, que se está intentando en realidad, el frigorífico cerrado, la zona franca está mandando gente a seguro de paro, y se ingresa así, una falta de respeto, totalmente.